¡Oh! ¡Pegarme la gran pita! Voy a todas las fiestas, concedo muchas entrevistas, mi foto se publica a saco, y es que soy un exhibicionista. Yo es que esta chica... ¿Te suena? Me suena mucho incluso de verla en programas de testimonios. Yo a esta chica creo que la he visto hablando muchas cosas de su vida, desde luego es una persona que le apetece muchísimo ser famosa, le encanta la televisión, seguro, y esa fama la va a buscar probablemente de muchas maneras. Se ve claramente que él sabe que hay una cámara delante. Son unas imágenes que no sabes exactamente si alguien que les está grabando están vacilando, si ellos están vacilando y ha llegado alguien con una cámara y ha seguido, si está pactado o si es un robado, porque igual es tan oscura si él no se entera de la fiesta. De pena, de verdad, o sea, se podían haber quedado la noche los dos en casa.